Hola, grupazo, ¿cómo están? Es José Fuentes aquí otra vez con ustedes, tratando de ponerlos un poco al tanto sobre las cosas que están pasando, sobre las cosas que han tenido efecto. Quiero, como les dije, quería que hubiera un poquito más de sustancia en las cosas que he dicho, obviamente para que podamos tener una mejor relación sobre las cosas que digo y las cosas que están pasando. Y bueno, quiero decirles que estoy súper emocionado porque, pues, tanto emocionado en cierta forma porque predije que China iba a caer, iba a colapsar, se los dije, que si no se movían en cuanto a lo que fue la reacción mundial después de la fracasada invasión de Rusia hacia Ucrania, que también ya está por acabar. Les dije claramente que China iba a caer y iba a darse un totazo, pero tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, les tengo noticias. China está ahorita prácticamente por acabar, acabar totalmente y completamente su hegemonía como world leader, como país de primer mundo en muchos aspectos. Está deshaciendo por dentro. Están teniendo muchos problemas con todas esas protestas que están llegando y creo que se va a poner todavía peor. Creo que China está prácticamente al borde del colapso. Estaba escuchando todo, todo lo que está pasando en China y wow, me quedé sorprendido porque fue algo de lo que hablamos aquí, fue algo de lo que les dije. Y China en este momento tiene un gran problema, un gran problema político, un gran problema social, un gran problema económico. Están cerrando las factorías. Hay unas protestas marca, marca nuclear que están teniendo mucho efecto en lo que está pasando ahí. Y lo más importante es que lo vi y lo más importante es que lo dije. China está colapsando. Solamente espérense, espérense y va a ver lo que va a pasar. Japón va a ser la segunda potencia mundial. Se los dije y van a ver que también va a pasar. Japón está listo, listo, listo para poder ser una de las potencias más, más, más fuertes. Ya lo es, pero va a pasar a segundo término y está por pasar y ustedes se van a dar cuenta de eso. Lo otro que también les quería decir es que el loco de Elon Musk, se los dije, se los dije muchas veces. Elon Musk se va a suicidar. Elon Musk va a tener un ataque psicológico que lo va totalmente a traumatizar. Bueno, Twitter está lleno de pornografía. Está lleno de pornografía. Los inversionistas están yendo. Pidió dinero prestado de su compañía Solar Panel, de su compañía Tesla. Y ahorita lo que está haciendo prácticamente es estar tapando agujeros, estar tapando hoyos. El problema con este señor es que es un alcohólico, es un drogadicto, es un depravado. Todo, todas las cosas que se pueden imaginar y no va a aguantar la presión. No va a aguantar la presión. No me estoy riendo en forma de este. Vamos, en forma sarcástica, pero yo sé que el tipo está loquísimo y yo sé que no va a aguantar nada lo que está pasando. Yo sé que tarde, que temprano va a caer. Se metió, se metió con gente muy poderosa y ahorita tiene un gran problema. El loco se puso a correr a medio Twitter. Llegó y empezó con esas locuras porque tienes balances mentales. Yo lo dije, acuérdense de esa predicción que se iba a suicidar. Acuérdense de lo de China. Sí, el presidente de China está teniendo una oposición tremenda y no se les haga, voy a decirlo en los próximos videos, no se les haga raro, no se les haga raro que haya un golpe militar en China o que haya un golpe que es muy difícil porque manejan mucho el aparato militar o haya una rebelión en el parlamento para que ese señor se salga. Eso es otro animal. Vamos a dejarlo ahí por ahora, pero China está cayendo y va a afectar bastante. Es una gran noticia para Latinoamérica porque al China caer, al China estar despedazándose por fuera, todos los contratos que están en Latinoamérica y todas las cosas que han ido a hacer a sus países va a tener una repercusión y se van a tener que reversar muchas de las cosas que están pasando. No van a tener ninguna autoridad, aunque tengan contratos muy grandes, en tratar de quedarse ahí, en tratar de hacer las cosas que quieren hacer porque su poder económico se está disminuyendo más, más, más y más. Entonces van a tener que negociar mucho para poder largarse de los países en donde están, incluyendo México, incluyendo Argentina, incluyendo Colombia, incluyendo Uruguay, incluyendo Paraguay, incluyendo a todos los lugares a donde se fueron a meter. Yo creo que esa es una gran noticia para el mundo. Lo vi, lo dije y acuérdense, acuérdense de lo que va a pasar con Elon Musk. Se los dije también y les aseguro, se los aseguro que va a ser una cosa tremenda en el 2025 cuando ese señor se suicide o si no es que antes. Entonces, quería dejarles saber esto rápido. Quería dejarles saber también que se están dando varias cosas. Estoy esperando algunas confirmaciones. He tenido, obviamente, un poco más de visiones sobre cosas que van a pasar, algunos desastres, algunas cosas importantes. Pero bueno, quería dejarlos con esto. Ojalá, ojalá se acuerden de lo que dije, de lo que dije de China, perdón, y que hay una secuencia en todo lo que hemos hablado. Los quiero. Estamos en contacto. José. Adiós. 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 Gracias.